Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a este nuevo server con mod, nos encontramos en Galaxy Blocks ¿Y qué es Galaxy Blocks? Es un server hermano de Galaxy Survival, el cual tiene el mismo dueño, el mismo creador Y bueno, como al creador le gusta mucho Dragon Ball, y bueno, a mí también me gusta, no voy a negarlo, que no Tenemos aquí este server hermoso que está volviendo a reabrir chicos Y bueno, es un server de bajos requisitos, así que todos, todos pueden entrar, todos lo pueden probar, todos pueden jugar aquí Cualquier PC, creo yo, porque es un server, el Dragon Block, chicos, son servers muy, pero muy livianos, demasiado livianos Y creo que cualquiera podría entrar y probar los poderes, subir de niveles, entrenar, pelear entre sí, volver a Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, 5, 1000, aunque no hay 1000, pero bueno Y bueno, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Primero, ya saben que se tienen que registrar con barra register, barra register, la contraseña, contraseña Y luego se loguean con barra login y la contraseña Ahora, lo primordial es lo siguiente, chicos, miren, lo que me encanta es esta armadura Miren, 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 qué bonita armadura, claro, que estuve probando un poquito la server para poder este gran trailer Y bueno, primero nos vamos, algo importante que tenemos que saber es a controles, chicos Ustedes busquen el datasheet que va a estar supuestamente utilizando la V y van a cambiarlo a una tecla que no utilicen ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para que ustedes puedan configurar su personaje Una vez que estén aquí, chicos, le va a salir personajes diferentes, digamos, algo así Digamos, tenemos acá, sí, vamos, tal vez sale algo así, tal vez sale algo así O algo así, digamos, un humano, no sé, así Pero ustedes ya vienen y lo van, este, adecuando a su, a su mejor manera Digamos, si quieren ser un humano, si quieren ser, este, un, un arcosaurio Si quieren ser un namequiano Si quieren ser un half saiyan, que no sé qué será, la verdad, no sé qué será Yo voy a ser un saiyan, saiyan así, a secas Si quieren ser hombre, si quieren ser chica Si quieren ser este hombre, chica, hombre, chica O lo que quieran ser, no sé, depende de ustedes También tenemos estilo de cabello, podemos elegir eso Pero si no tienen skin, pues elegir ese estilo de cabello Que son bastantes acá, tipo, uno que mola bastante Que está muy genial, uy, está bonito Sería el de, este, no, no, mentira El 12, que la verdad que está muy bueno, mira, se parece a Radix Pero bueno, yo prefiero usar mi skin, mi propio, mi propio este skin Y por eso acá vamos a cambiar el estado Yo en sí, se pueden cambiar el tamaño, tanto alto, bajo, pequeño, niño, grande, alto No sé, como quieran, chill, adulto Yo quiero ser el yo, adulto, creo que antes de eso Mediano, no quiero ser adulto porque adulto es demasiado grande Y no, no, como que no me gusta, prefiero ser más así, mediano Y bueno, tenemos el saiyajin Y tenemos el custom skin Vamos, el custom skin es para que ustedes puedan cambiar su cara Su rostro, su mirada, todo su color de piel y todo lo demás Se vuelven niña aquí Y si quieren puede ser un niña de hermoso o no Pero yo voy a elegir mi skin Ve, acá estamos con mi skin ¿Y por qué se ve así? No sé Muy fácil chicos Como estamos con esto Vamos a cambiarles aquí el pelo AIR11 El AIR11 es el cabello original de nosotros Tenemos cola Y si no tienen cola, acá va a ser un cosito Cuando ustedes estén jugando aquí Acá va a ser un cosito que dice mostrar cola, no mostrar cola Bueno, a mí me muestra la cola Y la verdad que me queda muy bien Bueno, ponemos en next Power naturales Esto con ki Yo uso ki chicos, yo soy ki ¿Ves? Ki, ki Artes marciales Pues usamos el ki Y ponemos next Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos cola, tenemos todo esto Así, color No sé qué es esto Pero no Podemos aceptar Y ahora una vez que aceptamos Creo que ya podemos utilizar las skills Creo A ver, ahí está Ahora nos van a dar Nos dan el soporte para comentar las skills Lo que podemos subir puntos Ataque, daño, dex Suerte, no sé qué más Acá todo esto puede subir De acuerdo a su preferencia Chicos Digamos, yo tengo aquí Y subo esto Aquí el CTR Quiero subir mi daño Porque quiero ser más poderoso ¿Vale? Tenemos la dificultad también Que vemos acá normal Yo como soy bien guapo Lo pongo en hard Porque me gusta dejar La verdad No sé A ver Tenemos este family Tenemos carácter Bueno, creo que todos ya saben esto Porque todos ya conocen mucho De este De este server Este tipo de De server con mods De Dragon Ball Y bueno A muchos le va a servir Y los que son aficionados a Dragon Ball Pues pueden Jugarlo Es un server muy liviano Como dice, chico Muy, pero muy Pero muy liviano Otra cosa Tienen que saber, chicos Es que primero Apenas vienen Chicos Tienen que hablar Con Trunks ¿Para qué? Mi perro como Se mueve Hablar con Trunks ¿Para qué? Para que elijan su raza Elijan acá Elijan a raza Y te dice Tienes que hablar con Goku Y vamos a buscar A Goku ¿Y por qué tiene tan pequeñas? Ah, soy mediano Pero yo me veo Un pequeñito No, porque me siento Tan pequeño Porque es tan alto Bueno, me siento De mayor pequeño Yo era mediano, ¿no? Ah, bueno, está bien Yo me siento bien Así, chicos Y después Tenemos que hablar Con Goku Y Goku Chicos Lamentablemente Le voy a decir La verdad, chicos No hay que mentir Es Ha pasado muy extraño Que Goku Despide la pelea Con Freezer Y después de la pelea En el universo Con el universo 7 Y los demás universos Pues Tuvo mucha depresión Y se le cayó el pelo Así que hay que hablar Con Goku Hola, Goku ¿Cómo estás? Hola Ahí también Este Goku, chicos Este Goku La verdad Hola, Goku Vale Ay No Ay, me voy a dios Bueno El cliente manda a misión Bueno Y en sí En sí, chicos Uno tiene que ver esto Miren Tenemos Lo siguiente Tenemos El Warp Barra Warps ¿Qué son los Warps? Los Warps son los lugares Donde podemos ir Y tenemos Cell Comida Goku Kiyosama Makanizama Mastery Training Training Vale Nos vamos A Barra Warp Goku Que es donde Tenemos que ir Tenemos que hablar Con Goku Obviamente Tenemos que ir Y conversar Con Goku A ver Acá estamos Con Goku Acá está Con Goku Como estás Y leemos Leemos skin Todo esto Maca No sé Qué más Leer Esquita Esa fusión Bueno Se pide Los costos Cuánto vale Cada uno Para que podamos Obtenerlo Vale Porque me siento Tan pequeño La verdad Ok Estoy pequeñísimo ¿Puedo volver A cambiar El tamaño? Dígame que sí A ver ¿Tamiño? ¿Tamiño? ¿Puedo volver a cambiar El tamaño? Sí No Sí No Sí No No Sí No 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 Creo que no No Creo que chicos Piensen bien Antes de cambiar Porque creo que no se pueden Cambiar más El tamaño Pero bueno No importa Si sería pequeño Para toda la vida Pero me gusta La verdad Pero me gusta La armadura Que tengo Me veo Genial Me queda genial No he visto Otros servos Que ni siquiera Se me queda bien La armadura ¿Qué más tenemos acá? Zonas de comercios Acá tenemos A Mr. Satan Ustedes apenas Si entre chicos Les van a dar Estas cosas Que están aquí Que tengo puestos Bueno esto no Este es en camisama Tenemos esto Que está aquí ¿Vale? ¿Puedo ponerme esto? Eh Eh No puedo ponerme Es quizás Tenemos esto Que está aquí Este es para la protección Tenemos parcelas También Uno puede ir Parcelas Nos dan esta ropa Cuando entramos A mí me dieron esta ropa Así que creo que A todo le van a esta ropa Eh No sé que No sé que No hay nada A ti no está acá Bueno sé Regeneración Más Si vamos más al fondo Tenemos el Aquí Más cosas Que nos dan El mismo server Popular Popular No sé si podría volar La verdad Aquí pongo Barra Fly Poblar Barra Fly No albola Tenemos esto acá Me voy Me diciendo Mi pequeño Mira Nos dan estas cosas Por este diamantes Que diamantes Son más fáciles Encontrar Y no serve La verdad No sé por qué Cualquier server Porque los mineros Hacen toda la vida Tenemos este tipo Que está aquí No sé qué me va a dar Pero bueno Aquí está el creador Este es el creador Pancho Pancho Pantoja Otra cosa que no me gusta Del server Es el coso de Digamos La música Miren No me gusta la música La música es horrible Y bueno Ahí tenemos el creador Del server Con mods Tenemos como dije Tenemos los siguientes lugares Que ahora los muestro Chicos Que es importantísimo Tenemos Fly Spawn Warps Tenemos Ser Comida Goku Kaiosama Kamisama Master Es recomendable Creo que Barra Warp A Goku Para entrenar No me vino con Krillin Porque Krillin nos dice Lo siguiente Tienes que ir No sé qué cosa Tienes que ir a No sé dónde A entrenar Y entendido Y acá vamos Y peleamos con estos tipos Y tenemos que matarlo ¿Vale? Así Tenemos que matarlo Y ponemos música de pelea Tu 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 Me siento mi enanito La verdad ¿Por qué? ¿Soy tan ganando? ¿Soy tan ganando? ¿En serio? Vale, vale, vale Espera Tengo que matarlos Sí, matamos 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 Y creo que esto No me va a dar puntos O no sé qué Para que podamos Coleccionar Mira, estoy juntando Una especie de poder Ahí de ochenta O me están haciendo ¿Ese es mi daño? No me voy a morir No quiero morir Por favor ¿Ese daño qué? Y no me acuerdo Cómo era el botón Para Humetar Ah, tengo que meter eso aquí Venga, venga Venga, venga Bueno Son cosas que Yo no sé mucho ¿Por qué? ¿Y por qué no sé mucho? Porque no soy muy este No este Digamos No soy mucho de 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 este juego O sea No me lo sé a la memoria No he Digamos Aprendido Solamente he jugado un poco Pero no soy Aficionado Digamos A este tipo de servers La verdad Para nada No este No lo he Jugado al cien por ciento Así que muchos Están me diciendo Ah, ¿qué no sabes? Pues sí Solamente te estoy mostrando Por afuera Por encima No mal Lo del server Y bueno Creo que a muchos le va a gustar Otro lugar Podemos ir Sería Con Kayosama Guardar Kamisama Kamisama Y en Kamisama Tenemos que encontrar Las armaduras Los pesos No sé Hasta ahora no sé Cómo se dice esa cosa La verdad Me gustaría saber Acá estamos ¿Cuánto está Kamisama? ¿Cuánto está haciendo Kamisama? Acá está Kamisama No sé A ver Vamos a este Estar menú Uy, ¿qué es esto? Confirmar No sé qué hice La verdad Uy No sé qué hice La verdad Estar aneo ¿Qué es aneo? Confirmar Ah, pues no sé Confirmar también Meditación A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? Oh Me da para cambiarme Uy, acabo de cambiar, chicos Quiero que sea un poquito más He crecido, chicos Ahora sí Me siento poderoso No quiero esto Ahora sí, chicos Soy alto y gigantesco Ahora sí Uh, uh Soy tamaño original Eh Eh No, no, no Yo no tengo cola Y yo tengo que tener cola Así que vamos a resetearme A ver, J No, no, no Confirmar Ahora sí A ver A ver Ahora sí Ahora sí tengo cola, ¿no? Ahora sí tengo cola ¿Tengo cola? Ahora sí Adulto Sea jean, adulto Vale Ahora sí Así No, 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 no Atrás Y vamos a ver acá Aquí Aquí ¿Tengo cola? Uf, ahora sí tengo cola, por fin Hola, señor, este Uy, ¿por qué me veo? ¿Y por qué tengo más alto que yo? Je Creo que acá todos son más alto que yo ¿Qué? Pero si fue esto adulto Ah, pues bueno, no importa Jeje Ah, bueno, qué gracia, chicos ¿Puedo volar? No puedo volar ¿Cómo se vuela? Nunca sabré cómo se vuela, chicos La verdad Acá vamos a aumentar el tamaño Conseguir las armaduras Que tengo aquí, la verdad Nunca sé cómo Nunca supe cómo funciona esta cosa Pero bueno Pero bueno, chicos Este es el server de Dragon No puedo subir acá Este es el server de Dragon Block Chicos Espero les guste Está muy guapo Muy hermoso Muy beso A mí me gusta, la verdad Y bueno, como es un server de muy bajos requisitos Que todos pueden entrar Todos pueden jugar Cualquiera puede poner el server Investiguen En la descripción voy a dejar los links Tanto el grupo La IP El link de instalación Hay un video que ha hecho el creador Cómo se instala el server O sea, cómo instala Para que puedan jugar Es muy fácil Muy simple Muy sencillo Y bueno Todos los links Tienen la descarga La página El grupo Para que vayan a reclamar Sí, que pásalo con el server Reclamen al dueño Con toda confianza Reclamenle Y pidan el rango No sé Así que yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay, chicos Chau, chau